En el video de hoy vamos a cumplir un reto que no pude completar al 100% Ya que fue mi primer reto de no reaccion Y la verdad en ese video si hubo reaccion Si hubo reaccion Ay hijo de eso No mancha Así que hoy vamos a intentar acabarnos el ramen por 3 Que es este, que es el más picante del mundo La verdad con este ramen yo sinceramente empecé mis retos de comer comida picante Y pues para empezar mis retos la verdad Dije pues vamos a probarlo, vamos a intentarlo, vamos a ver que pasa Pero fallé y si hubo reaccion Si hubo reaccion Pero hoy vamos a retomar esto Vamos a acabarnos el ramen por 3 A terminarlo el ramen Y esta vez no va a haber reaccion Y de igual forma acabarlo Porque hay visto videos ahí de que hay mucha gente que lo intenta comer Y no se lo puede acabar O es complicado por el picor que pues si es muy extremo esto Así que hoy Vamos a acabarnos este ramen Y esta vez no va a haber reaccion Y esta vez no va a haber reaccion Así que pues vamos a prepararlos amigos Vamos a prepararlos Así que pues vamos a prepararlos Y de igual forma para que vean que es el x3 Ahí esta Este es el ramen Viene así Viene así Aquí lo vamos a echar Por lo tanto vamos a echar en otro balde Amigos En otro baldecito Bueno Vamos a echarle esto Y vamos a probarlo a ver Sabe bien Tus condimentos Y la poderosísima salsa amigos Aquí esta Esta vez no va a haber reaccion Así que pues vamos a prepararlos amigos Vamos a prepararlos Bueno amigos Ya tengo preparado el agua Pero si se entiende amigos Tengo miedo Pero no hay que rendirse amigos No hay que rendirse Y si jugué mi primer reto de No hay reaccion No hay reaccion Y ahorita la cuestión es igual Quitarle el agua Y solamente es que Con menos el pudo ramen Nada de agua Porque esto no se Las instrucciones indican De que le tenemos que quitar el agua Va Para que no digan De que no me tome el agua No Las indicaciones vienen así Así que Ahorita nos vemos Deja que este esto Y pasarlo en otro balde Para que ahí echemos todo Y Cumplir Este reto Así que Ahorita nos vemos Pues bueno amigos Ya aquí está el ramen Lo cambié Y así lo puse aquí Así que pues aquí está Y le tengo el agua amigos Miren Uff Tengo miedo amigos A echarle Sus condimentos Que son estos Miedo amigos Miedo Y la poderosísima Salsa por 3 Uff Como que hay amigos Hay que tener cuidado amigos Con esta Porque Si Pica Pero No nos vamos a rendir Vamos a cumplir este reto amigos De igual forma La cuestión igual de aquí No es tomar Nada de agua amigos Nada de agua eh Es la cuestión Nada Aquí Pues vamos a sentir El no reacción amigos Así que pues Hay que empezar con esto Porque Hablo y hablo Y no empezamos Pero yo digo que Con una mordidita Pues vamos a ver A ver que tal Y pues ahí les voy a decir Si pica o no pica Ya después de tantos retos Que he hecho Pues vamos a ver Si nos hemos hecho fuertes Pero Más Bla bla No menos Menos Bla bla Así que pues Vamos A ver Uff Guau Es una experiencia Algo fuerte Si pica bastante Pero A comparación Del guancha Vayan amigos Le doy más Le doy un 10 Al guancha Vayan Esto como que Parece como La ghost pepper Que comí Parece Pero Así que Hay que acabarnos Esto amigos Ya Menos Bla bla Y más Pum pum Tengo miedo Tengo miedo amigos Sabe bien Sabe bien El problema amigos De que Los labios Se me están empezando A A inflar Si A hinchar Pero bueno Tengo que Ya casi no queda Y no hay reacción amigos No hay reacción Eso si te pose Los labios se me hincharon Como que me sacó tantita las gremitas Pero es aguantable Pero Sí pica Pero bueno amigos Hemos cumplido un reto Y lo hemos logrado Así que Pues muchas gracias por ver el video O sea te agradece Y gracias por ver el video completo De alguna forma No hay reacción Así que de igual forma Te invito a que le des like Y te suscribas Y dejes un comentario ahí abajo Y si vienen videos Muy épicos Así que Nos vemos En un próximo video Y No hay reacción amigos No hay reacción No hay reacción